Hay una red en el mundo que anda engañando a las damas Con envidiosos empleos que les levanta la falda Se valen del desempleo y está azotando a mi patria Para llevar de modelos chicas a tierras lejanas Para el pasaje y la visa de una les prestan dinero Y al llegar a su destino todo se vuelve tormento Porque en vez de pasarelas Las llevan a un puteadero Las pobres quedan en manos de una arrogante patrona Y las desboja de todo y le repite burlona Para que paguen la deuda tienen que repartir cola Yo les consigo los clientes Y ustedes ponen la bola Para que pierdan la pena No necesitan doctora Porque someten a las chicas A consumir mucha droga Entre ellas la marihuana La heroína y la coca A una las vuelven lesbianas Y prostitutas a otras A las que pasan la prueba Son conejitas mimadas Y a las que no pues de malas Las mantienen encerradas Hasta que afloje en el moño No tienen derecho a nada Esa es la trata de blancas Que a las mujeres acechan Tengan cuidado muchachas Cuando les pinten la oferta De modelar en la estranja Por dólares y pesetas Porque en esclavas de sexo Convierten a las que llevan Convierten a las que no pues de malas 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 Convierten a las que no pues de malas